Ya estás en ConestiloDigital.com 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 Atrás de solo ocupando lo que es tu amor Todo lo que quiero es tu amor Yo no puedo encomentar ni una amistad ni un gusto Si es tu madre No se sabe un perdón, aunque esto a mi me due No tengo que aguantar Y no quisiera fingir que ya se le va a sanar Cuando tienes que bailar por ti Pero es duro de entender que tú eres tu poder No puedo encomentar ni una amistad ni un bueno Y no yo lo hice Si es tu amor Pero nada es todo ocupado, no Y lo que sepas, estoy aquí sentado esperando por ti Dale, no es nada sobre solidad Pero insistir, no es nada sobre solidad Dale, no es nada sobre solidad Pero insistir, no es nada sobre solidad No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no En los teclados, nuestro músico invitado, Pablo Selys. En la confusión, otro músico invitado, Rodolfo Martínez. Lo que quiero es que en mi lugar, lo que quiero es que en mi lugar. No, 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 no. ¡Muchas gracias!